Vale, iré activo que queréis, un frenzy. Rápido. Rápido. El diablo, no llego. Vaya panda, tío. Yo tampoco, no pasa nada. Si sin vale, si sin vale. Si sin vale, si sin vale. Rápido, rápido, rápido. Está ya llegando, Julio. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Está bien, Miguel? Yo sí. Han tirado su beso, eh. Me quieren pegar. La raza me quiere pegar. ¡Vámonos! Funcionando. Sigue, sigue, River. Está bien, ha salido bien. He muerto, pero bueno. No farmeéis. Madre mía. Me he salido. ¿Has farmeado entero? No, quedando un minion. Que sinvergüenceo. Madre mía, tío. Me he echado uno, tío. Me he echado uno, tío. Y este subnormal nos está siguiendo, tío. Bueno, recordemos que todo esto ha sido gracias a no llegar al buffo. ¿Correcto? Correcto. ¿Correcto? Lo deberíamos hacer más veces. ¡Tadá! Adotela. Están aquí. Tengo sexy ulti yo. Me están focusedando, mis compas. Están malitos. Están malitos. Ahí no tiene salto, eh. El rojo, el rojo. Muy bien. Están malitos. Por favor, dale a las Fs ahí. Para me arrepiar. A Zulu, eh. Pues ven, tú. Cómo desde el hijo. Nos intercambiamos el rol. Toma. Se lo lleva, no me lo puedo creer. Esta gente le va a dar un Fs más rápido. pero me tolgando el reportado pero se volvió a un lado de un medio la vez porque no tiene el precio Tío Oye Porque no ha tirado No ha salgado Joder, cha Oye Joder, chequea 4 tío Pensaba que lo manzoteaba ¿Cómo? La mierda estos, eh Joder, tío Que andero vive, como lo ha timeado, eh Hombre, te has quedado loco, que sí Pues algo Parece que la clave es jugar como monos, tío O Como se va, Mir Bueno, esto es porque estamos contra monos Prefiero, los toperos que se pillan una Setup Tryhard Diabólico Me tira un, tío Uff, que pasa Queda Pasa, lejanda que pasa, Casti Pasa, lejanda que pasa, Casti Está su blue No creo, no Como hacen cosas raras, digo igual 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 deberíamos hacer un fire No Podríamos Podríamos ¿Qué? Con la build ¿De qué? De ¿De ¿De mago? Sí ¿Qué llevas? Ahora hazte Penetración El obsidian A no ser que quieras ir full daño Y reventarle a todo el mundo Pues yo que sé, hazte si no Tabuti Si Porque te moco parece que vayan a resistir mucho con... Ya, la verdad es que no Con protex Te puedes hacer a Spear, eh Spear, Sol, Rebelsidia, quizás No Ah, tía Beach La DNA Que estaba re-stuneado ahí, eh Salvo Diabólico El rojo Zap Esto está también Un helado ... Que Que Esa es nuestra Blua Me ha pillado Lang, ya lo tengo mejor, me ha pillado el Shell también mejorado, ya lo tengo todo mejorado He llevado un Dareth, muchas gracias a todos por esos 6 brother Cuidate el... ¿Qué me hago ahora? Un Prencial 2, Rob Viver Pues te podrías hacer o bien el Glad o bien una protección mágica El Binding, Oliver ¿El Binding? Hombre, con el 3 Si, para el setup A Julio Un Blink de segundo activo, ¿no? Está guapo, ahí va a entrar con un DPS Que no quiera defensar mágica Hombre, que no quiera defensar mágica ante una afro, me encanta Algo, algo que debes tener Son muy malos, tío Son muy malos los compas Están yendo, eh? No te salgas, eh? Están aquí, eh? Ya he pasado... Ya están todos aquí dos He tirado... Horrific... Horrific... ¿Cómo se llama, eh? Estamos bien... Este sin salto... Ah, mi 3 no... no atraviesa, ¿o qué? Se me ha olvidado que no tenía un Fenix, macho ¿Por qué no te habías sabido? ¿Paredes? No Es que hoy sé, tío El 1 de Vulcan si lo haces, ¿sabes? Y el 1 de Mercurio también Yo también Yo ya no... No le sé, tío No llega, tío Salen buffos, eh? Su blue está rojito Y rojito ¿Por qué no le dan F6, tío? Que loqué con las razas, eh? ¡Cowabunga! Nos van a hacer divearles, tío, en la fuente Porque parece que tengo el Speed, tío Ah, coño, mira, que tengo un Fire ¿Qué te pasa, bicha? ¿Qué te pasa, bicha? ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder! Con el doblante ¿Hace cuánto prendiste directo? Pues lo que ponga ahí ¡Pesao! No, no se siente ¿Dónde vamos a salir, eh? ¿Dá de la validation? La verdad es que llegue uma создade Hay un risco no refractario ...no y eleva Temvamente A ver, también la absorbe básicos, con el 3, no tengo anti hito todavía, ya se ha notado, se han cuelado muchísimo. Me hago un pestis, tal vez. No, ya me lo he pillado. Tienes que hacer clave, ¿no? Tienes que hacer clave y lo iba. ¿Por qué no se rinde la raza, tío? Porque tienen fe, porque la gente sí que sabe que pierdes todo el game y ganas el final. Va a salir del Fenix, por cierto. Sí, le sabe el Fenix, ¿eh? No tengo nada. Ah, nada, el 3, tío. Ah, nada, el 3, tío. Vale. Me sirve. No sé, no hemos bajado nada al SIVA cuando se habéis metido a mi ulti. Me has tuneado algún gracioso. El balón también te da muy buen SP al, 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 al lado. Sí. Sí. Está muy bien. Vamos a terminar esto, venga. Vamos a terminar esto, venga. Que no a ver si son pesados. Que no a ver si son pesados. Hay quien le pega a mi compa. Tío, cómo duele el titán. Bien. Ojito, ¿eh? Platino 5. Let's go. Que no, que no sube más. Confía. Bueno, pero tiene 5. Veintiséis, ¿eh? Veintiséis de él nos ha dado, eh. Dos más eran bronce.